Marimar Marimar Dos ceñitas soy Dos ceñitas Cuando lo quise yo Revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola Se lo llevo Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar Marimar Ay, cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No que no